Vamos con la séptima parte de Capitán Toad con Toadete. Fase 11, el guardián de la escalera musical. Vale, no he esperado que me diera. Se me pasa por apurar. Capitán Toadete. ¿Qué te está hecho ya, hombre? Vale, vale. Uno de estos dos era una planta al final, ¿no? Bueno, o sea, ya la hemos caído. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Mmm. 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 Vale. 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos hartos! ¡Ah! ¿Qué será con el billo, hombre? Tenía que verle tirar al billo Aquí de donde va a coger La estrella está ahí Vale, vale, vale Vale Qué pene que no la pueda coger por aquí, tío. Claro, qué pena. Bueno, ya la cogeré. Más adelante. Ay, ah, no. Nada, nada, se irá lanzándole el topo. Tormenta de monedas. Ahora la cereza, que duplica. Ay, había un pico ahí. Ay, qué pena, no me lo he encontrado antes. Eh, otro boss. O no. Fase 13 de la encrucijada de tuberías. Vale, no. No es un boss. Vaya, toma, mapa. Toma ya. Vamos a ver. ¿Cómo va esto? Es un poco lioso este. ¡No! 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 Esto no me matará, ¿no? No. Perfecto. Vale, ya tengo tres diamantes. Entonces, ahora toca saber. Vale, creo que ya sé cómo. No, me va a matar, me va a matar. No, 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 y no. Bueno, lo bueno es que ya los diamantes están cogidos. Ya me puedo ir directamente al final de la fase. Eso es. Eso es. Vamos a coger champiñón dorado. Me imagino que será el objetivo secundario. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No te mueras por favor! ¡No! ¡Vete para la izquierda! Ni puto caso el mando. Ni puto caso a su puta bola. ¡No! A ver si ahora lo hago la primera. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No huyas pajarraco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fase 14. Crepúsculo en el bosque errante Una llave Para ahí, muy bien Y ahora como la uso What the fuck No puedo subir la escalera con un objeto Si la suelto, vale, 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 perfecto Se puede volver a coger Es que si no, no tendría sentido Tiene un tiempo, eso sí que no lo sabía No, 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 no Vaya mierda, ¿para qué quiero yo tantas plantas a mi moneda? Bueno, de momento va la cosa bastante bien No he recibido daños No me he dejado nada De momento Vale, vale, vale La cuestión es ¿Dónde está? Ah, vale Ya lo he visto El último diamante Perfecto Esto está hecho ya Oh, super error Epic fail Con lo bien que iba Hombre, por Dios Que fallo No ¿Qué? ¿Qué? Qué manera de tocarme la moral La prisa, la prisa por acá va No son buenas Uy 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 Ahora sí. ¿Champiñón dorado? Pues estará oculto con la luz de la linterna porque no me pareció verlo por ningún lado. Última fase de esta parte, fase 15, un mirador de las dupli cerezas. Hace tiempo ya que no jugábamos una fase con dupli cerezas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Vale, era una planta. No sé para acá, eh. Pero era una planta. No sé para acá. Vale. Vale, he cogido el segundo diamante, pero ¿dónde está el primero? Pues sí, esto que hay aquí es una llave. ¿Cómo cojones la lanzo para del lado? Ah, por aquí. Perfecto. Aquí está el primero, ¿no? El primer diamante, supongo. ¿El último? ¿Y dónde está el primero? Ah, tiene que estar por debajo de... abajo de alguna torre, quizás. ¿Fue el anteplanta de alguna torre? Ah, efectivamente. Ahí está. Vale, este pulsador quitará la barrera mágica. Con ello podremos pasar con el otro toal. Efectivamente. Este lo dejamos aquí. Y vamos para allá con el otro. Vamos para allá, vamos, 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 vamos. Vamos, toalete, vamos. Eso es. Con esto finalizo la parte 7 de este juego. Anda, mira. El champiñón dorado también lo he cogido. Ah, sí. Cuando me dieron 50 monedas, eso era el champiñón dorado. Pensaba yo que era una pila de monedas. Pues nada, aquí acabamos la parte esta. Nos vemos en la siguiente, en la parte 8. Un saludito, espero que os haya gustado. Y adiós. Bueno, pues estaba completando misiones al 100% para que veáis que es verdad. Cuando estoy en mitad de una fase y, por ejemplo, me he dejado algún objetivo o algún diamante sin coger, lo que veáis que después lo hago de verdad, ¿eh? Que no lo digo y después no lo hago. Espero que veáis que lo hago. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que haciéndome las misiones al 100%, cuando me he hecho la primera misión al 100% de la segunda parte contra DT, me ha aparecido una misión, una misión nueva, que se llama el laberinto de las imimomias. Y al ser una cosa nueva, que no hemos visto nunca, pues lo quería añadir ahora aquí en este vídeo. Vamos a ver qué es, cómo va. A ver, qué gracioso. Son todas... momias. Pues ahora hay que coger maneras a tope, y esquivar la momma, ¿no? Ole. No, pensaba que iba a venir a punto Vale, vale, vale Son como las misiones de las monedas Pero no un laberinto con momias Esto ha sido todo Solo quería añadiroslo para que veáis esta cosa nueva que me la he encontrado de repente Un saludito y adiós